Oye mujer, no te dees creer, ya te conozco Puedes llorar, no he de cambiar, ya te conozco Tu falso amor me hizo sufrir con tus mentiras Pero ahora sí me toca a mí verte vencida Oye mujer, vente de aquí, ya te conozco Todo acabó, no puedo más, ya te conozco Me hiciste creer que tu querer era sincero No pudo ser, fuiste muy cruel, ya no te quiero Ya te conozco mujer, puedes marcharte Ya te conozco mujer, ya puedo decirte Porque tú me hiciste llorar, me hiciste sufrir Cuando más te quería Ahora vente a buscar otro amor, ahora todo acabó Ya no quiero tu vida Música Ya te conozco mujer, puedes marcharte Ya te conozco mujer, ya puedo decirte Música Porque tú me hiciste llorar, me hiciste sufrir Cuando más te quería Música 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 Música